Santa Ana Nopalucan es una pequeña población localizada al sur del estado de Tlaxcala, ubicada a 20 minutos de la capital y a 40 minutos de la ciudad de Puebla. Es en este lugar donde se realiza la feria de la quesadilla y el nopal, y se lleva a lugar una degustación de quesadillas a los cientos de visitantes que acuden al lugar. El año pasado no se realizó pero se tratará de conservar esta tradición que tiene ya varios años de existencia. Gran parte de los habitantes de Nopalucan se dedican a la elaboración de quesadillas. Desde las 3 de la tarde del 26 de julio comenzó la repartición de los alimentos. En total se repartieron más de 23 mil variedades de quesadillas. De puro queso, chicharrón, hongos, tinga y otras variedades más estuvieron a disposición de los visitantes. El queso estuvo delicioso, las salsas picositas pero muy ricas y el chicharrón crujiente.